de carácter interinstitucional en zonas como Apisaco, La Magdalena, Tetlanocan, a donde de manera coordinada con algunos colectivos promigrantes se llevaron a cabo ferias de servicios. Y en esas ferias de servicios pudimos atender por lo menos a más de 350 familias que tan solo en un lapso muy corto hemos podido ir desahogando cada una de sus peticiones. Entonces creo que en términos generales se están entregando muy buenos resultados, es un balance favorable en relación a cuando la recibimos y esto obedece principalmente a la política de este gobierno, del gobierno que encabeza nuestro mandatario, el maestro Marco Mena.